Quien les habla, Guillermo Cobas Reyes, móvil 53793592. Pertenezco a la Junta de Coordinadores de UNPACU y coordinador de la célula del CANEI. Deseo informar y denunciar que en hora de la madrugada, sábado 19 de mayo, fue arbitrariamente detenido el activista Yulais Castro González. Por el mayor dorky de la seguridad del Estado, cuando se dirigía, después de una fiesta, hacia su vivienda. También, en Llobismal Teñas Pérez, y quien les habla, tuvimos sitiadas nuestras viviendas durante toda la madrugada, por miembros del Partido Comunista y agentes de la seguridad del Estado. Interpreto que todas estas acciones represivas se deben a una serie de carteles antigubernamentales que han aparecido en los últimos días. Lo mismo en el CANEI que en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba. Gracias. Háblalo sin miedo. Gracias. 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 Gracias.